El ingenio azucarero de Oaxaca en lo que va de este 2016 está siendo muy productivo. El clima ha favorecido el cultivo y se ha alcanzado las metas de producción que se tenían. Así lo dio a conocer Jorge López Escobar, dirigente de la Confederación Nacional Campesina Cañera. Comentó que el ritmo de producción de ese primer trimestre del 2016 es bueno. A la última fecha de corte se llevaban en promedio 310.000 toneladas cosechadas. Los más de 1.700 productores oaxaqueños que conforman esta agrupación están realizando la molienda a tiempo, entregando su producto según el Plan Zafra, por lo que la meta de producción prevista de cosechar 508.000 toneladas ha sido alcanzada, llegando a cosechar hasta 3.000 toneladas diarias. López Escobar dijo que en este año factores como el clima los ha favorecido y aunque sufrieron algunos días sin agua, lograron librar esta situación, manifestó también que se encuentran preparados para superar cualquier adversidad que se presente. Jorge López, a nombre de los integrantes de esta agrupación, urgió de apoyos por parte del gobierno del estado para impulsar ese sector, ya que dijo, algunos de los productores que no obtuvieron ganancias por las pérdidas de sus productos, optaron por cambiar de cultivo. Entre las estrategias a implementar por las autoridades competentes para apoyar al sector cañero, sugirió impulsar superficies que sean más rentables. MVM Televisión